Tuya la sabía y bebía de su miel y chocolate Y daba igual si ese bate con tanto dulce moría Daba igual que lo gozase más que el aroma y la frase Y daba igual que no hubiese sordina y corazón batiese Y igual daba que no diese nada más que su presencia Y igual daba y tragaldabas a hierro ardiente en esencia Morir de amor, que insolencia, que no era todo Y yo espero que de este lado haya audiencia Y aquí nadie sigue entero Total, dime, tan solo que pierdo Tan solo que hasta me pierdo Dime, tan solo que hago Tan solo que no hay halago Una mierda tanto rosa, tanta gente, tanto cuento Tanto lazo, tanto invento, tanto autoengaño Rebosa morir de amor, que insolencia, que muera todo Y yo espero que de este lado haya audiencia Y aquí, aquí, aquí nadie sigue entero Total, dime, tan solo que pierdo Tan solo que hasta me pierdo Tan solo que hago, tan solo que no hay halago Una mierda tanto rosa, tanta gente, tanto cuento Tanto lazo, tanto invento, tanto autoengaño そita, tan solo que seventy, no hay halago Очень, aquí, aquí, ahí varya Y aquí, 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 allí, agua Ganaron, fuentes, alegría, gran jurisdiction Y yo espero que de este lado haya audiencia Y aquí nadie sigue entero y el bate golpea y bate, su ausencia real rebate, su real ausencia llora con sangre azul a la aurora. Y entre círculos de hierbas que han vivido de otra vida, clama pócima trevida, conjura, runas y siervas, morir de amor, que insolencia, que muera todo. Y yo espero que de este lado haya audiencia y aquí nadie sigue entero, nadie contesta nada. Todos preguntan de todo, su silencio ha sido el modo de blandir al fin su espada. Contra el fuego, contra el rayo, contra el yugo, contra el cielo, contra el miedo, al desvelo, aquí ya Jesús la cayó. Morir de amor, que insolencia, que muera todo. Y yo espero que de este lado haya audiencia y aquí nadie sigue entero. Morir de amor, que insolencia, que muera todo. Y yo espero que de este lado haya audiencia y aquí nadie sigue entero.